Buenas, vamos a hacer una exposición de otro posible proyecto de un Ultramobile PC de 5 pulgadas. Este ya viene con el teclado metido en la carcasa y no es extraíble como el anterior. Viene con una pantalla, un teclado de 5 filas y 10 columnas, una pantalla de 5 pulgadas. Aquí veis los agujerillos de dos altavoces de un vatio de potencia y el agujerillo para la cámara del módulo de cámara de la Raspberry. Ahí veis el hueco, aquí iría el cable HDMI en forma de U que conecta la pantalla a la Raspberry. La altura de este cacharrito sería unos 150 milímetros por 126 de ancho y 25 de fondo. A lo largo del vídeo podréis ir viendo las medidas que se ven un poco. Vamos a poner una transparencia para ver que veáis un poco lo que hay dentro. Y vamos a ir quitando la tapa delantera, la pantalla y el teclado. Bueno, la pantalla. La pantalla es una pantalla de 5 pulgadas con resolución 800 x 480. Va un poco ajustada. La resolución me gustaría que fuera mejor. Pero es que no hay nada. Nada que sea compatible con la Raspberry. O sea, con mejor resolución en este tamaño. Luego el teclado, este que veis es un teclado Bluetooth. Y bueno, pues en principio no sé si lo pondré así, si lo desmontaré entero. Y haré los agujeros de las teclas. No sé cómo hacerlo todavía. Estoy ahí hasta que no lo tenga. Si el proyecto sale adelante, hasta que no lo tenga, pues no se puede hacer. Quitamos la pantalla, todo. Y ya vemos ahí la batería de 8000 miliamperios, que yo creo que dará una autonomía decente. Luego aquí veis esto amarillo de la derecha. Es el módulo de carga. Da 5 voltios y 2,5 amperios. El altavoz de 1 vatio. El otro altavoz de 1 vatio. Y ahí tenemos la tarjeta de sonido y el amplificador. El amplificador saca 3 vatios de potencia. La Raspberry, a la izquierda, ahí la veis. Bueno, pues es un mini PC de 4 núcleos, 1,2 GHz y 1 GB de RAM. Luego ahí veis a la derecha arriba la cámara. Veis ahí arriba a la derecha la cámara. En concreto este tamaño es el de la V2, que saca 8 megapíxeles. Pero bueno, se podría poner la V1.3, que saca 5 y es más económica. La V2 vale unos 20 euros y la V1 vale unos 5, no, 7 euros. Más económica. Realmente para lo que hay que hacer, que es una foto casual, seguramente sirva la de la 5. La de 5 megapíxeles me refiero. Bueno, pues a mí me gustaría tener el cacharrillo este con una impresión en madera. Está chulo, bueno, por lo menos me lo parece. Una impresión en madera con las teclas en negro y la pantalla. A lo tipo BlackBerry de antes, pero en grande y en funcionalidades PC, totalmente de PC. Ahora me gustaría enseñaros, un momentillo, la tableta esta con la que estoy haciendo esto. Voy a bajarle la resolución a 800x600, para que más o menos os hagáis una idea de lo que veríais en la pantalla. En pequeñito, pero la resolución 800x600 es lo que más se parece a la de 800x480. Veréis que aunque no es ninguna maravilla, es, llamémoslo, usable. Aquí ya tenéis, esto es una resolución 800x600. No es nada del otro mundo, pero bueno, se ve... La anterior resolución era 2500x1900, bastante. Y aquí veis que se ve todo de una manera decente. Los menús son más pequeños, o sea, se ven menos trozo, pero bueno, por lo menos con la aplicación FreeCAD es usable. Podéis hacer un diseño, siempre y cuando para usar FreeCAD necesitas un ratón, sí o sí. Vale, siempre y cuando pues tengamos esas limitaciones, ¿no? De espacio. Aquí veis un poco pues todo el proyecto sin carcasa, como estaría ubicado todo. Hay espacios, pero bueno, hay que dejar espacios para los cables, que luego parece que no, pero son muchos. Bueno, pues este es otro proyecto, la verdad es que me gusta bastante, me gusta más que el otro. Y a ver si uno de estos proyectos pueden hacerse a la realidad. De todas maneras, con el tiempo dejaré el proyecto en el blog.